Moraz Incendio consumió en su totalidad una tienda de ropa usada ubicada en la Alameda Roosevelt de San Salvador. Todo inició a eso de las 9 de la noche cuando el cuerpo de bomberos fue alertado y llegó al lugar para sofocar el siniestro, pero las llamas ya habían consumido todo por su paso. Los accesos ya ven el tipo de edificio que es, tiene un resto de pasadizos al interior que nos dificulta a nosotros y lógicamente la oscuridad, también nosotros tenemos que tomar todas las medidas de seguridad para el personal para que sea eficiente la acción que estamos haciendo. Los tres niveles fueron afectados por las llamas, las pérdidas económicas son cuantiosas, entre la mercadería consumida se encuentra ropa, juguetes, zapatos, entre otros. En el lugar solo se encontraba el personal de seguridad que rápidamente evacuó. Socorristas de comandos de salvamento se hicieron presentes para atenderlos, pero afortunadamente no se reportó ninguna víctima que lamentar. Del incendio pues se encontraban nada más los vigilantes y ellos evacuaron, evacuaron. ¿Por qué se presume que haya sido el incendio? Ahí los bomberos van a determinar, se presume que haya sido un cortocircuito, pero los bomberos van a investigar y ellos van a determinar si en realidad fue un cortocircuito. En menos de seis horas el cuerpo de bomberos sofocó el siniestro, utilizó tres motobombas y una cisterna. De momento se investigan las causas del incendio que dejó cuantiosas pérdidas económicas y materiales.